Amigos, hola a todos. Me alegro de veros en mi canal. Hoy os mostraré una estrategia impresionante. La he probado muchas veces y siempre da excelentes resultados. En solo unas sesiones he aumentado mi cuenta de $300 a $14,800. Un conocido comerciante en la boda de un amigo nos habló de esta estrategia. Y cada vez que la sigue aumenta su cuenta en al menos $5,000. Probablemente esta sea una de las estrategias más efectivas últimamente. Además, no es complicada. Lo principal es seguir las reglas y los matices. Y el resultado te impresionará. Si buscas resultados rápidos en una sola sesión, esta estrategia seguramente te convendrá. Estoy listo para empezar, pero primero quiero pedirte que le des me gusta a este vídeo y te suscribas a mi canal. Te mostraré solo estrategias que funcionan. Y tú me ayudarás a crecer. Esto es importante para mí. Hoy estoy trabajando desde mi portátil, pero más adelante mostraré cómo configurar la estrategia desde tu móvil. ¿Listos? Comencemos. Comencemos con la configuración. En esta estrategia utilizo el tipo de gráfico de velas con un marco de tiempo de un minuto. A continuación, debes activar los indicadores. Accelerator Oscillator, Awesome Oscillator, Parabolic SAR y Stochastic Oscillator. En la configuración del indicador para Bolex SAR, debes establecer la aceleración en 3 décimas. La aceleración máxima es de 2 décimas por defecto. Las configuraciones de Accelerator y Awesome no son necesarias. Para Stochastic, establece el valor de periodo K en 5. Deja las otras configuraciones en sus valores predeterminados. ¡Suscríbete al canal! 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 estrategia se basa en abrir señales en el momento del cambio de tendencia. La primera condición que indica un cambio de tendencia son los puntos SAR. En esta situación se observa que estaban por encima del gráfico, lo que indica una tendencia bajista. En un momento determinado hubo una señal de cambio y todos los indicadores lo indicaron. Los puntos SAR comenzaron a aparecer por debajo del gráfico. En el histograma del Accelerator Oscillator se formaron columnas verdes. En Awesome Oscillator las columnas también eran verdes. Y las líneas del indicador stock este cruzaron el nivel 80 y entraron en la zona de sobrecompra. Todo esto indica que en el mercado comenzó un fuerte movimiento alcista. La apertura de la señal debe hacerse en el momento en que cada indicador dé una señal del cambio. En el gráfico se puede ver que el precio realmente subió. En esa situación se podría haber obtenido ganancias. Ahora comenzaré a trabajar y explicaré la estrategia con más detalle. Daré algunos consejos y hablaré sobre los errores comunes. Será interesante. Mira el vídeo hasta el final si quieres aprender a utilizar esta estrategia. Amigos, si queréis operar del mismo modo que yo y no sabéis por dónde empezar, en la descripción del vídeo dejaré un enlace a este broker y un nuevo código promocional que os va a dar dinero gratuito en vuestra cuenta. Podéis crear una cuenta, utilizar el código promocional al hacer el depósito y obtener dinero real gratuito en vuestra cuenta. Os recomiendo hacerlo a todos ahora mismo ya que el código todavía funciona. Yo siempre lo utilizo y os recomiendo que vosotros también lo hagáis. Encontré la primera situación adecuada. Abro la señal. El tiempo de la señal es de un minuto, la apuesta es máxima. Creo que el precio va a bajar. Ahora lo explicaré todo. En este caso recibí una señal del inicio de una tendencia bajista. Ocurrió un cambio. Los puntos SAR estuvieron por debajo del gráfico durante mucho tiempo. La tendencia era alcista. Pero ahora los puntos han comenzado a aparecer por encima del gráfico. En el Accelerator Oscillator se formaron columnas rojas. En Awesome Oscillator las columnas también eran rojas. Y las líneas del indicador Stochastic cruzaron el nivel 20 y entraron en la zona de sobreventa. Una señal de todos los indicadores indica que el precio va a disminuir. Ha ocurrido un cambio en la tendencia. Como ves es muy fácil de utilizar la estrategia e incluso un principiante puede manejarlo. Solo necesitas estar atento. Presta atención a las situaciones que trabajaré hoy y te recomiendo que elijas el gráfico con cuidado. Es importante en esta estrategia. Excelente. El precio ha bajado y realmente ha comenzado una tendencia bajista en el mercado. La señal de los indicadores fue precisa. En mi cuenta tengo 728 dólares y continúo trabajando. Amigos, cada uno de vosotros puede trabajar conmigo de forma totalmente gratuita. Opero todos los días y gano dinero junto con mis seguidores. Y te puedo enseñar a ti también. Abre la descripción del vídeo y escríbeme a mi telegram. Quiero unirme al equipo. Y te voy a dar las instrucciones sobre cómo ganar dinero en opciones binarias. Desde 10 hasta 500 dólares al día e incluso más. Acepto a todas las personas. Con experiencia o sin experiencia. Con capital o sin dinero. Cualquier persona que esté bien de este vídeo puede trabajar conmigo y crecer. No estoy vendiendo nada. Ni estoy cobrando dinero a mis seguidores. Mi objetivo es crear el mejor equipo de trading y tú puedes formar parte de él de forma gratuita. Solo hay 10 sitios disponibles hoy. Escríbeme a través del enlace en la descripción. Excelente situación. La tomo para trabajar. Ahora es el momento adecuado para abrir una señal. La apuesta es máxima y creo que el precio va a subir. Los puntos SAR comenzaron a formarse por debajo del gráfico. En el Accelerator Oscillator se están formando columnas verdes. En Awesome Oscillator las columnas también son verdes. Y las líneas del indicador Stochastic están subiendo y entrando en la zona de sobrecompra. Todo esto indica que ha comenzado una tendencia alcista en el mercado. Cuando utilizas esta estrategia solo necesitas seguir una regla importante que te ayudará a evitar señales falsas. Recuerda, si al menos uno de los indicadores no confirma el cambio de tendencia, no debes abrir la señal. Todas las condiciones deben cumplirse. La eficacia de la estrategia radica en esto. Después de recibir una señal de un indicador siempre espero confirmación de los demás. Solo así entrar en una operación se vuelve confiable y el riesgo es prácticamente nulo. Con este enfoque abrirás señales con menos frecuencia. Pero la rentabilidad del trabajo aumentará mucho en comparación con ignorar esta regla. Boom! Obtuve ganancias. La señal fue precisa y realmente hay una tendencia alcista en el mercado. En mi cuenta hay 1.399 dólares. Continúo trabajando. Una nueva situación. Ahora se han formado todas las condiciones. Abro la señal. La apuesta es máxima y creo que el precio va a subir. Todos los indicadores indican que ha ocurrido un cambio de tendencia y ahora es alcista. Los puntos SAR comenzaron a formarse por debajo del gráfico. En el Accelerator Oscillator se están formando columnas verdes y en Awesome Oscillator las columnas también son verdes. Las líneas del indicador Stochastic están subiendo y casi entran en la zona de sobrecompra. Se debe prestar atención a los indicadores Accelerator Oscillator y Awesome Oscillator al operar. En el momento de abrir la señal sus columnas deben ser del mismo color como en esta situación que son verdes. Incluso no es tan importante si están por encima o por debajo del nivel 0. Debes orientarte por el color ya que esto solo confirma la señal de otros indicadores. Esta regla se basa en el hecho de que ambos indicadores representan con precisión la situación actual del mercado. Permiten detectar un cambio de tendencia en una etapa temprana y su color refleja la tendencia actual. Incluso si es local. Los indicadores son muy efectivos pero usarlos correctamente. Solo así podrás obtener buenos resultados. ¡Vaya! 2.786 dólares en mi cuenta. Esto significa que la señal fue rentable. Y ahora mostraré un ejemplo de una situación que no es adecuada para operar. 50 dólares y creo que el precio bajará. En situaciones similares no recomiendo abrir una señal. El par de divisas no es estable y ahora explicaré por qué. Mira cuidadosamente los puntos SAR. A menudo cambian de dirección. Recientemente el indicador dio una señal falsa. Es muy posible que ahora la señal también sea falsa. Es difícil prever. Incluso si todos los demás indicadores señalan un movimiento descendente no debes abrir una señal en tales circunstancias. Es arriesgado. La confiabilidad de una nueva señal disminuye mucho si antes hubo varias señales falsas. Siempre debes analizar el gráfico de manera inteligente. Observar cómo ha cambiado el precio. Si el par de divisas no es estable entonces debes elegir otro para trabajar. No importa qué estrategia estés utilizando. Esta regla es universal y muy importante. Siempre debes seguirla al operar. Incurro en pérdidas. Como mencioné el par de divisas no es estable. Ahora sabes qué situaciones debes evitar al operar. Con esto concluyo la sesión de trading. Qué sesión. Qué resultado. En sólo unos minutos aumente mi cuenta de 400 dólares a 2636 dólares. Trabajé de manera excelente. Tú también puedes aumentar tu capital. Vuelve a ver el vídeo. Sigue todas mis recomendaciones. Practica y muy pronto lograrás resultados asombrosos. Para trabajar conmigo escríbeme en telegram y te agregaré de forma gratuita a mi canal privado. Me despido de ti. Hasta luego.